La comunidad de San Francisco Xochicuautla, en el municipio de Lerma, Estado de México, se encuentra en pie de lucha para defender sus derechos ancestrales contra el proyecto de construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, que atenta con destruir los bosques, campos de labor y aguas de este pueblo, uno de los pulmones más grandes del altiplano central y una de las fuentes acuíferas más importantes que abastecen a la Ciudad de México. El proyecto desarrollado por la empresa Autobahn S.A. de C.B. a partir del año 2007 ha sido apoyado por el presidente Enrique Peña Nieto desde que era gobernador del Estado de México, sin saber quizás que esta es una de las comunidades de mayor tradición indígena en el Estado que todavía conserva ceremonias y costumbres ancestrales de la cultura otomí, orgullosamente preservadas y que dependen de este ecosistema. El actual presidente lo ha apoyado sin percatarse tal vez de que los bosques y mantos acuíferos subterráneos de esta comunidad, que amenaza con destruir la autopista proyectada, irrigan al pozo Tlaloc 1, que abastece al sistema Kutzamala y por tanto al Distrito Federal. Continuar con este proyecto implica atentar contra el abastecimiento del vital líquido en la ciudad más grande del mundo en los próximos años. Además, estos mismos bosques fueron declarados Patrimonio Intocable y Reserva Ecológica del Río San Lorenzo por el gobernador del Estado Jorge Jiménez Cantú en el año 1980. No obstante, ya fueron afectados por la mencionada empresa constructora que desde el año 2007, con muchas irregularidades en la ley y contra la voluntad de la comunidad, tumbó cientos de árboles para trazar una brecha y hacer posible los estudios de mecánica de suelos. Actualmente, el proyecto de desarrollo continúa a pesar de la oposición de la comunidad y de que la Semarnat no ha realizado los estudios de impacto ambiental correspondientes. Recientemente se realizó la primera preaudiencia ambiental en la misma comunidad para impedir que se continúe con este proyecto devastador que no pretende beneficiar a los habitantes de Sochi, sino que está proyectada como una autopista de paga y en cambio acabará con los bosques que son parte esencial del legado cultural de esta comunidad y del equilibrio ecológico ya tan precario en la cuenca de México y sus alrededores. Además, este proyecto amenaza las milpas y terrenos de labor como el de Don Jesús y Doña Basilia Pérez, habitantes de Sochi, quienes aún cultivan en su terreno el ya casi extinto y único en el mundo maíz azul, del cual depende su consumo y con el cual elaboran también productos que venden en la Ciudad de México. Estimado señor presidente Enrique Peña Nieto, los bosques de San Francisco Xochicuautla son, además, el patrimonio de todos los mexicanos. Los consumidores de las deliciosas tortillas azules de Doña Basilia y amigos de Xochicuautla le pedimos de la manera más atenta y respetuosa, dado que usted ha pedido específicamente nuestra opinión para elaborar su Plan Nacional de Desarrollo que reconsidere su posición de continuar con el proyecto de la autopista Toluca-Naucalpan por el bien de la comunidad de Sochi, de los habitantes del Distrito Federal, ya tan aquejados de falta de agua y, sobre todo, de la ecología en nuestro país, ya de por sí sobreexplotado. Considere que mañana puede no haber agua en el DF si esta autopista continúa y, sobre todo, que la historia y las generaciones venideras le achacarán a usted la destrucción de uno de los últimos bosques productores de oxígeno y de agua que todavía sobreviven en el centro de nuestro pobre país, así como se le inculpará de la extinción del famoso maíz azul, parte esencial de la vida y la identidad de todos los otomíes y los mexicanos. Le reiteramos nuestra recomendación como ciudadanos y como académicos y científicos preocupados por el futuro de nuestro país, que desista de continuar con este proyecto que sólo beneficiará a unos cuantos empresarios y considere el gran bien que puede hacer al país al detenerlo. ¡Suscríbete al canal!